¿Qué es la idea del semillero? La idea del semillero es pensar en el contexto actual desde donde el psicoanálisis podría servirnos a nosotros en términos de terapéutica psicológica para ayudar a las personas con diferentes dificultades de orden psicológico. Yo invitaría a todas las personas, y acá sí no hago la salvedad de solo psicólogos, sino todas las personas que en algún momento hayan leído a Freud o algún concepto del psicoanálisis y estén interesados en estudiarlo, profundizarlo y entenderlo en el contexto del siglo XXI. ¿Qué es la idea del semillero? ¿Qué es la idea del semillero? ¿Qué es la idea del semillero?